Más de 100 empresas españolas participan en el Festival Gastronómico de España que se realiza en la ciudad de Coral Gables. Allí varios participantes expresaron sus deseos de realizar negocios con Estados Unidos y Latinoamérica y esperan que el sur de la Florida sea también un puente para llegar a Cuba. Grisel González informa. Empresarios españoles que participan en el Festival de Comidas y Vinos de España ven en el sur de la Florida el puente perfecto para estrechar lazos comerciales con Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe donde esperan llegar a Cuba. Cuba, aparte de ser la perlita del Caribe, en este momento ya es la joyita, la joyita. Si se consigue llegar a un acuerdo sólido entre Cuba y Estados Unidos y Cuba y demás países, efectivamente esto también, la ubicación de Cuba es perfectamente mejor imposible. La ampliación del canal de Panamá da una posibilidad de, ya sabes, transporte de barcos. Que por qué no irían, usted es cubana, que irían allí a Cuba y yo tengo que admitir que los españoles estamos muy bien posicionados. 120 empresas de España acudieron al evento con el fin de conquistar el continente americano, con productos auténticos de la madre patria, tales como vinos, variedades de queso, sardinas, jamón, dulces, entre otros. Este es el segundo año consecutivo que se realiza el festival, que se inauguró la tarde del martes en la ciudad de Coral Geibus. En la ceremonia de apertura participaron el alcalde de la ciudad de Miami, Tomás Regalado, y el alcalde de la ciudad, sede del evento, Jim Cason, exjefe de la sección de intereses de Estados Unidos en Cuba. El alcalde Regalado identificó aspectos importantes a destacar en el comercio con empresas españolas a nivel económico, porque en la ciudad de Miami hay más de 230 empresas españolas y casi 300 en todo el condado Miami-Dade. Y eso es importante políticamente, porque le estamos quitando el negocio a Cuba. Las transnacionales españolas están mudándose de la América Latina y de España hacia Miami, porque entienden que aquí es el mejor lugar para servir de puente, no solamente a los Estados Unidos, sino también a la América Latina. Bueno, obviamente porque en Cuba no hay mercado, no hay plata, así que esto es un engaño, es un sueño. España busca reforzar aún más su presencia en la mayor de las Antillas, con las que mantiene estrechos lazos, principalmente en la industria del turismo. ¿Ven al Caribe también como otro punto de comercio? Sí, pero en segundo lugar. Primero estamos para esta zona y luego esta zona de puente para el Caribe. ¿Cuba, por ejemplo? Sí. ¿Cuál es la intención? La intención es, pues esto, desde el mercado de aquí y con los contactos cubanos de Florida, pasar a Cuba. Estamos viendo una apertura en el país y queremos ir hacia allá. El representante de la empresa de productores de aceite de oliva, Señorío de Morillos, quien afirmó que aporta un caviar de aceite de oliva que calificó como innovador, dijo que ya tiene un potencial cliente en Cuba, aunque aún están en el proceso preliminar. Ahorita estamos entrando en lo que es la parte de la Florida, en la parte de los Estados Unidos. Una vez que ya estemos aquí bien acentuados, nos abrimos a las islas, Cuba, todo el Caribe. Estamos llegando. Mi estrella es poco a poco, despacio pero seguro. Grisel González, Martín Noticias.